¿Qué pasa, Arta? Malillo de grupo, ¿no? ¡Malillo! Bueno, ¿te estás riendo otra vez? Mira, tengo tu dirección ya. Si quieres te mando un poquito de... Te mando algo en la disco. Pero es que, Josemi, Josemi, siempre estás con lo mismo. Siempre estás con lo mismo de que me vas a enviar algo a mi casa. Que sabes dónde vivo. Pero es que no tienes ni puta idea de dónde vivo, ni nada de mí, tío. A ver, te dije, te dije que conocía a tu amigo Mau. Arta, andamios. Te vas a lamentar muchísimo. Buah, ya está aquí este pesado. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? A ver, si empezamos. Yo quiero... Yo vengo de buenas. Vale, pero a ver, ¿qué quieres? Estoy yo aquí tranquilo que estaba jugando a las arenas y me vienes tú aquí a molestar. Bueno, pero a mí me da igual. Pero dime ya, ¿qué quieres? ¿Por qué te has unido a mí? A ver, ¿tú conoces a un tal Arta? X Arta Game X. Se llama así, creo. Sí que lo conozco, ¿por qué? Porque estoy interesado en bastantes cosas sobre él. ¿Qué estás diciendo? Me ha empezado a vacilar y pues ya sabes lo que toca. Lo que me hiciste es tú, que tú sabes que yo tengo tu canal. ¡Buah! Pero me estás haciendo chantaje ahora mismo. Lo voy a invitar, pero si dices algo, tu canal se va a la mierda. Lo voy a invitar, me da igual. ¿Josemi me ha vuelto a invitar? ¡Hombre, Josemi! Hola, ¿qué tal? ¿Qué cojones hace Mago aquí? Arta, 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 vete ahora mismo. Abandona ahora mismo esta sala, abandónala. ¿Me acaban de eliminar del puto grupo? No le he dicho nada. ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? Deja que hablemos con Arta o te aburro el canal. ¡Venga, que te dejo, Josemi, me voy! Y me invita a Mago, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Mago? ¿Arta? Mago, ¿me puedes decir de una maldita vez lo que está pasando? ¿Me lo puedes decir? Es que no puedo decirte, no puedo. ¿Cómo no vas a poder decir lo que te pasa? O sea, llevamos a lo mejor un puto mes ya de amigo. O sea, ¿qué me estás contando? Ya, pero es que no puedo decírtelo. Este chaval no es lo que parece. ¿Y qué parece? ¿Un puto dinosaurio de la prehistoria o qué? ¿Me lo vas a decir ya? ¿Qué te pasa, tío? Es que no puedo decirte nada, en serio. Solo te digo que le hagas caso porque ese chaval no es lo que aparenta. ¿Tú de qué lo conoces si no es lo que aparenta? Es que no lo entiendo, tío. Porque a mí ese tío me ha hecho muchas cosas, pero es que no puedo decir nada, en serio. ¿Pero de qué lo conoces, Mago? Es que no lo entiendo. ¿De qué conoces a este chaval? Es que no puedo decirte, es una larga historia, tío. No, no te puedo... Mago, ¿me lo dices o me lo vas a decir ya? No te lo puedo decir, no puedo. Mago, o eliges o él o yo. Si te vas con él, a tomar por culo nuestra amistad. Si te vas conmigo, le hacemos lo que quieras a ese puto chaval. Que te haya dicho lo que él quiera. ¿Qué cojones está pasando? ¿Pero qué estás diciendo? Es que ahora mismo estás poniendo tú en un compromiso. ¿En un compromiso? ¿De qué? Si es que yo lo único que entiendo es ayudarte, ¿no lo entiendes? A ver, es que yo lo siento mucho, Arte. De verdad, me caes muy bien, pero no te puedo decir nada. Deja que te ayude. Deja que te ayude, Mago. Deja que te ayude. Arte, lo siento, pero de verdad que no puedo. ¡Me lo vas a decir! ¡Me cago en la leche, Mago, tío! ¡Me lo vas a decir ya! Arte, que no, que no puedo. ¿Lo entiendes o no? Vale, Mago, tranquilo. Pero ahora, ¿qué hacemos? Dime lo que pretendes hacer tú. La única solución es que ahora tú y yo nos unamos a Josemi. Lo que tú quieras. ¿Qué está pasando con Mago? ¿Me lo puedes decir ya? O sea, no te conozco de nada. Es que fue ayer lo que pasó. Pero tú eras amiguito de Mago, ¿no? Sí, soy amiguito de Mago. ¿Y qué pasa? Ah, pero ¿no erais tan amigos? ¿Por qué no te lo ha contado él? ¿Mago? Mago, cállate la boca, nadie te ha preguntado. ¿Qué está pasando, Josemi? ¿Qué es lo que quieres? Arte. A ver, ¿qué quieres ahora? Esto es muy fácil. Si tú me ganas en algún reto de aquí para adelante. Si tú me ganas en algún reto o algo, sin contar el primero porque... Vale, porque te reventé. ¿Y estaba frío? Sí. No, porque estaba frío. Y la suerte está de tu lado. Sí, vale. Pues te digo la verdad. Me diréis la verdad. Vale. Vale, pues va, perfecto. Vamos a echarnos el uno contra uno y te voy a reventar y me vas a decir toda la verdad. No, no, no. Esto va a ser un dos para uno. Mago, yo contra ti. Eh, Mago, ¿vas a estar de su lado? O sea, Mago, me estás traicionando. Mago, si te veo que no estás jugando al 100% o te dejas algo de eso, sabes lo que va a pasar, la verdad. Sí, lo sé. ¿Qué cojones están pasando aquí? Maguito, 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 sé que me has traicionado, pero bueno, no pasa nada. Voy a reventarte la cabeza ahora. Soy dos contra una persona. Qué inteligentes, eh. Lo que se son los putos pringados. Está aquí, está aquí, está aquí, Mago. Vale, voy, voy, voy. Ay, es que no llego, no llego. Dime, dime. Venga. Vale, vale, chicos, estoy reventando. O sea, estoy ahora mismo muerto. Mago, venga, ataca. Sí, 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 Arda, te voy a reventar. ¿Dónde estás? 30, 30, le tengo que dar 30, le tengo que dar 30, en serio. Toma. Vamos. Dios, os la estáis jugando mucho, eh, chavales. A ver, Arda, yo la verdad que lo siento mucho, pero esto no puede ser, tío. Te tendremos que matar. Mago, 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 Mago. Mago, confío en ti, eh. En serio, lo siento mucho, Arda, no es lo que parece. Es un cabronazo, Mago, te lo juro, te lo juro. Yo confiaba en ti, o sea, yo confiaba en ti. Yo confiaba en ti. Mago, ganale. Te pido perdón, pero es que no es lo que parece, en serio. No, no es lo que parece, ¿no? Un poquito de traición, ¿no? Nunca viene mal, Maguito. Que no, que no, en serio, Arda, hazme caso. Pero, a ver, yo te tengo que matar, o sea, esto no es nada entre tú y yo, pero tú lo siento mucho. No, 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 una polla que esto no es entre tú y yo. Este es más entre tú y yo que entre otras personas. En serio, perdón, ¿vale? Pero... Mago, tío, yo he confiado en ti, te lo prometo. Me estás fallando, mazo, tío. Lo siento, lo siento, en serio, no es lo que parece, Arda. No os preocupéis, chicos, que yo voy a descubrir este secreto cien por cien. No puedo ser, es que esto no puede ser, no me lo estoy creyendo, tío. O sea, no te estás creyendo lo que estás haciendo con tus putas propias manos de cerdo, ¿no? Es que no, no tiene sentido esto, tío, no... Vale, estoy más... Vale, chicos, estoy buenísimo. ¡Corre, Arda! Vale, te voy a matar, o sea, cuando te agarre te voy a reventar, Arda. Lo siento mucho. ¡No! ¡Hijo de la gran puta! ¡Mago, mago! ¿Dónde te sentaste? Te sentaste en la traición, ¿no? Bueno, si tú lo dices así... ¿O me quieres decir que estás luchando por mí, no? Yo no te diré nada. ¿Cómo no vas a decir nada, cabrón? ¿Cómo no me vas a poder decir nada, mago? ¡No, no tengo más cereal, chicos! Yo confiaba en ti, mago. Yo confiaba en ti. Y ahora mismo me estás fallando. Tú tómate todo lo mini escudo que quieras, Josemi. Tómate todo lo que tú quieras, Josemi. Todo lo mini escudo que tú quieras. Pero es que me va a dar igual. ¡Me va a dar igual! ¡Porque esto es mío! Y vuestro secreto pronto será revelado. ¡Dos, uno, chavalines! ¡Dos, uno! A ver, en serio, yo lo siento mucho. Yo te lo diría, pero es que no puedo, tío. No te puedo decir nada. Si lo quieres saber, tendrás que ganar a este tonto, tío. ¡Ja, ja! ¿Cómo que tonto? Pues claro, te lo ha dicho hasta la persona que me ha traicionado. Que eres un puto tonto. ¿Por qué? ¿Por qué no le conviene? ¿Me lo vas a decir tú o me lo va a decir él? Cuando me ganes, te lo voy a decir. Vale, me voy de aquí, me voy. Vale, huyo, 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 huyo. Tranquilo que yo lo sabré. ¿Por ti o por él? Ahí estáis los dos ahí, maguito. ¿Vale? ¡Oh! Vale, estoy jodísimo, chicos. Retirada, retirada, retirada. ¿Pero por qué no doy 200 en la puta vida, tío? Porque eres muy malo, tío. ¿Qué te ha dicho, José Mique? ¿Me insultes o qué, maguito? ¡Qué asco, tío! Venga. Venga, mago, tú puedes. No, no. Bueno, si tú lo dices así. ¡No, no, 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 no! No le doy, no le doy. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿O quieres que te mate a pico, mago? ¿Quieres que te mate a pico, el bebecito? ¿Quieres que lo maten a pico? No, bro, tío, es que eres un maldito pringado, harta. Que lo sepas, José Mique, que lo sepas. Que a mí no me amenaces y que yo voy a conseguir todo lo que yo me quiera proponer. 2-2, chicos, y este es hasta 5. Pero que harta, que no me insultes más, tío, que yo no he hecho nada, en serio. Es que no sabes nada de la historia, tío. Solo, solo nos tienes que ganar para saberlo. ¡Ay, puto! ¿Vale? ¡Vale, tío! Tú, que ha pichado el lío ahí. Eh, mago, como vulva, como vulva, que lo traes que te deja. Pero que no me estoy dejando, tío. No seas tonto, tío, maldito niño rata, que no me estoy dejando. 13, ¿no? Pues sí que sí, sí que eres un puto niño rata. Aprovechando de la gente que juega en mando y se queda aquí, ¿está? El niño rata te ha matado. Mago, como me insultes otra vez, ya sabes lo que... Yo solamente digo que 3-3, amigos. Que esto es 3-3, una polla se va a quedar. Simplemente... ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos a tu casa, cerdo! ¡A tu casa! Vamos, que buena, tío. Es que me está dando mucha rabia porque Artha me está acusando de traidor cuando no sabe nada. No sabe que si digo algo perderé mi canal. Y no quiero perder mi canal. Y ahora mismo estoy yo en un punto que no sé cómo demostrar a Artha que yo no he hecho nada. Y tranquilos que os voy a ganar a los dos. ¡Por pringados! ¡Venga, tonto! Está nada, está nada, está nada. Vale, vale, voy, 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 voy. Madre mía, Artha, no has durado ni 3 segundos. No te preocupes, Josemi, que sé que eres el líder y estás controlando a Mago. Pero lo que pasa es que no todo lo que empieza acaba así. ¿120? ¿Vente? ¡Aaah! Vale, chicos, estoy jodidísimo. Estoy jodidísimo, chicos. No, como si por zona, tío. ¿Vale? No, el Tito Artha está aquí. El Tito Artha ha vuelto. Esto es bastante fácil, eh, mira. Venga, para tu puta casa, cerdo. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, Josemi, el perdedor, ¿no? Lo que no se sabía. Vale, venga, no venías a por mí, Artha. Ven, ven. Toma, aquí lo prenda. Malito pringado. Vale, venga, última ronda, tío. Artha, lo siento, pero es que no te puedo decir nada. ¿Lo sientes por perder? Qué nuevo, ¿no, Maguito? ¿Por qué? Porque yo nunca pierdo. Tío, es que además, Artha, es que no sabes nada, bro. No, mira. Mago Karate se acaba de suicidar. ¡Uy! Creo que tu esclavo acaba de decir... ¡Artha, gánale! Vale, vale. ¡Artha, gánale! ¡Artha, artha, artha! Venga, para tu casa. ¡No! Tío, qué suerte. Vaya, kill me he hecho. Qué puta suerte, tío. Qué puta suerte. De verdad, lo siento, Artha. No es lo que parece. Ten cuidado, de verdad. Lo siento, Artha, de verdad. ¡No!